¡Suscríbete! Se lo desmintieron, ¿no? Se lo desmintieron, ¿no? ¿Escuchaste a Lucio? Lucio? Que lo desmintieron Creo que le había hecho que... Siguiente objetivo localizado ¿Quién lo dijo a Koeman? Aquí hay otras pruebas que hayas Lo dijo a Koeman en conferencia de prensa hoy, ¿no? ¿Qué más pruebas quieres, güey? ¿Qué más pruebas? ¿Qué otras pruebas quieres, güey? Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado ¿Qué es un gordo pelotudo, boludo? Gordo mal cogido, mal violado, mal puto ¿Vos qué sabés, boludo? Estación de suministros identificada Es el... ¡Esto no, ve, 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 ve 1- Revile Revile, Revile ¡Ata los superamos, amigo! Ata los superamos, amigo ¡Corre, güey! ¿Dónde está el equipo? Gana esta lucha y volverás a la primera línea, pero si pierdes, se acabó. Derrotalos o toma el objetivo. ¡Buenísimo, Javi! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Tu equipo puede comprar tu liberación! ¡Está un trabajo, mío! ¡Un objetivo! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Están mal sacando! ¡Está para atrás, boludo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Otro más? Eh, lejos de... No te despistes, esta zona es peligrosa. No entiendo cómo sabía que estaba ahí. No entiendo. El chombo saltó apuntándome, boludo. No, no puede ser. No se trata de salir cagando hostias ahí. Acá tenés un auto también. Vehículo marcado. Contrato de carroñero localizado. Ya vamos, guía arreglada. Ah, encima tiró lucha allá, boludo. Oh, por lo mal. Yo confío en fráda, amigo. Confío mucho en fráda. Confío en fráda. Confío en fráda. Ahorrar de contenido para... Puede ser favelada... Ahorrarlo por el medio de la nada es mi pasión. Y ahorrar... Comentarios quebrotudos, agárrenselos. He marcado un paquete de limón. Ahí viene. ¿Qué te puedes iniciar? Si chingamos a la plata ya compramos luz Ay, él me llama a mí, ¿eh? Si chingamos a la plata ya compramos luz No, 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 no No, 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 no This is the case Solo el franco es saluteado Si chingamos Ametrallador a ligera marcando. Da igual. Me da ansiedad. Mira, saca eso, gente. Avanzo. Vale. Salto. Sí. Ya se encamino. La zona segura se ha trasladado. He marcado un blanco. El monte era. Viene. Comisión es eliminar el objetivo de la recompensa. Enemigo avistado. Enemigo aquí. Hay tres coronas acá, boludas. Tres. Hay tres coronas acá, boludas. Tres. Comisión es eliminar el señor. El helicóptero. Me he equivocado. ¡Suscríbete! 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 No, no se quedó abajo. Se lo hizo craskeado al que se subió. Fidra elude. No, no, no. Ahí, ahí. Contrato fallido. Te has quedado sin tiempo. No, tranqui, tranqui, tranqui. Aguanta, bien. Aquí hay una entrega de dinero. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. No, no, no. No, no, no. Go, go. Estamos adentro del punto. Bastante bien adentro del punto estamos. Muy bien posicionados. Acá me pongo, boludo. No, no, no. Objetivo de recompensa activo. Acaba con él. Esto está ahí, boludo. Vale, vale, vale. El gas se está acercando. Están en verde, siguen los de verde. Otro. Tiene otro. Otro auto más allá, boludo. He marcado un blanco. Me está dispando para acá. Voy allí. No sé dónde, boludo. No veo el flash. Me está dispando para acá, boludo. Marcador, recibido. Sí, viene Cuatri, viene Cuatri, viene Cuatri, viene Cuatri. El objetivo de la recompensa ha caído. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Están disparando! ¡Aquí! Guarda atrás, eh. Un coso en cero, en cero. Olvidadlo. Azul, azul. Azul, azul. No, toma. Munición de calibre medio aquí. Agarraba un auto, ¿no? ¿Dónde está, señor? Acá. Lo de azul, eh. Un objetivo, aquí. Allá, ¿eh? Un objetivo, aquí. Me voy. Olvidadlo está en camino. Marcando nueva zona segura. Enemigo. Contrega de armamento aliada en camino. Sí, listo a la fusila mía. Tengo 30. Puerta azul, eh. No, no, no. No, no, no. Voy a ir. Voy a retirar esto de vuelta, boludo. Que viene, es un par de varias fusiladas. Me están tirando, me están tirando, me están tirando. De atrás, de espalda. De donde estaban tirando los mochines antes. Soldado enemigo en camino. No, 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 no. Al uno, amigo. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero! No segura. Preparaos para luchar. Cae, cae, cae yo no. Olvidadlo. Olvidadlo. Te quiero entrar, va, pa' lo... ¡Lo pagarás! Esto que no da miedo. Toma. Que mierda. Toma. Ah, eso sí que... Yo, pará, si hay alguien acá es probable que venga más gente, ¿eh? Sí, creo que no. Tengo 100 ahora. Eh, eh, hay 3 en esa casa. De nuevo. No me marqué. Acá, 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 tienda, tienda, tienda. Son dos vidos. Pajero. Eh, ¿nos movemos? ¡No! Sí. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Vamos! ¡En pie! ¡UAV enemigo encima! ¡Estáis perdiendo terreno! Acá hay... Buenas. Conición de calibre medio. ¡Aquíbe! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! He marcado un blanco ¡Eh, blanco, boludo! ¡No me bajó una fuga! ¡Calma, se me pondrá 100! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Objetivo de recompensa identificado Tienes permiso para atacar Por derecha, ¿no? Nos movemos Ahí, caso ¡Cíganme, cíganme, cíganme! ¡Acá, acá, acá! ¡Avión, avión, avión, avión! ¡Adelante, eh! ¡Hay gente en avión, eh! ¡Acha, mira! ¡He marcado un blanco! ¡Maldita sea! ¡Un blanco! ¡Un objetivo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Allá voy! ¡Movimiento! ¡Cúrate, amigo! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Está sentiendo los cinco primeros! ¡Buen trabajo! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Pongo una carga! ¡Cá uno, tranquilo, tranquilo! ¡Cá uno! ¡Cúrate, cúrate! ¡El gas está acercando! ¡Está caendo, creo! ¡Está caendo, está caendo, creo! ¡Guardador! Contenido, pa